Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autosport TV. Hoy voy a mostrarles algo muy especial. ¿Por qué especial? Bueno, porque me van a ver a mí volviendo a los autos de carrera. No, no, no tan en serio, pero una parte de serio tiene, porque me voy a subir a uno de mis autos de carrera, a uno de los turismos de carretera que yo manejé en la última parte de mi campaña deportiva. Este auto está ya destinado para el Museo Roberto Mouras del Autódromo de la Plata. Hugo Mazacane con todo el equipo del Autódromo de la Plata están preparando un museo espectacular dedicado al turismo de carretera en un 99%. Así que les vuelvo a repetir, una de las partes me van a ver a mí, aquí en este Autódromo de la Plata que fue inaugurado el 20 de octubre de 1996. Y recuerdo que en esa carrera, inauguración, ganó en el turismo de carretera un amigo y campeón de Chivilcoy, el famoso Emilio Satriano, por supuesto con su Chevrolet, un ídolo de la marca del Chihuahua. Pero también en este programa te voy a mostrar las tendencias de los autos eléctricos, porque esto va en aumento. Hoy vas a conocer en detalle el modelo Mercedes-Benz, el clase B eléctrico. Además, te voy a mostrar el nuevo Mini Countryman del año 2015, del año que viene. Es un auto de cuatro puertas, lugar para cinco personas. Y las novedades de esta nueva versión, por sobre todas las cosas, las vamos a tener aquí también. Pero ahora, vuelvo a Mercedes-Benz y a la tendencia eléctrica, a lo que viene. Y con estas imágenes ponemos en marcha, primera, en Autosport TV. Mercedes-Benz fue una de las marcas pioneras, pues ya en el año 1906 contaba con vehículos eléctricos. Poco más de un siglo después, la marca alemana ofrece el clase B-Drive eléctrico. Este modelo permite realizar con una carga hasta 136 kilómetros, disfrutando de un habitáculo espacioso y conectivo. La carga puede realizarla el propio conductor, o bien puede hacerlo en una estación de carga. Esta versión comparte el 85% de su arquitectura con el modelo CLA. Pero la gran diferencia desde ya, es el sistema de propulsión. En el diseño exterior, encontramos espejos exteriores con luz de giro incorporada, faros delanteros con forma alargada y una parrilla delantera con la estrella de la marca Mercedes-Benz. El interior es amplio y cuenta con un diseño elegante, ofreciendo, por supuesto, una alta tecnología. Volantes de cuero con comandos multifuncionales. Este modelo ofrece espacio para cinco pasajeros, con la versatilidad de contar con asientos traseros plegables y una puerta trasera de amplia apertura. Lo que vale resaltar de este modelo, es la apuesta de la marca de la estrella a esa tendencia emergente de los vehículos eléctricos. El modelo Clase B Driver Electric de Mercedes-Benz pasó aquí, en Autosport TV. Y no quiero que te pierdas las imágenes del WTCC. Citroën nos mandó unas imágenes espectaculares. Sí, con velocidad y adrenalina. Vamos a ver este resumen a la manera de Citroën. Citroën nos mandó muchos cuatro pasajeros. Notoria 2 A deux Lo que hace es el modo de decir, docente y investigue lately. Y sigue en la forma espada de ver la combinación. Avaluación Ha whichever En el lugar LFI Falando Mil Seg ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, arrancamos la aventura off-road. Los protagonistas de hoy son las chatas 4x4 de Toyota. Atraviesan distintos terrenos, hacen maniobras en el barro. Un grupo llamado los toyoteros, fanática de la marca por supuesto, son los que embarran estos modelos. La Toyota Hilux, la Land Cruiser y algunas SW4. Pero lo importante es siempre las ganas de divertirse. Y por supuesto, esto se puede acompañar con un rico asado al aire libre. Como ya saben, está muy cerca de Buenos Aires. ¿Es posible pasar un día de aventura con máquinas, pilotos y circuitos naturales? ¿En dónde? Donde siempre les cuento, en Lechihuanas Tracking, entre ríos. Y te cuento que la marca Toyota presentó el rediseño del Concept FT1. Con novedades en el color exterior y con un diseño más atractivo y sólido. El nuevo prototipo de Toyota también aquí en Autosport TV. The design brief for this car was very simple. Take the FT1 Concept car and turn it into the most kick-ass, badass, super race car you could imagine. When we started the project, some of the key words that came to mind were sexy, authentic, outrageous, track built. The design process on the Toyota FT1 Vision started with sketching. From sketching, we moved to a scale clay model to prove it out in physical form. From there, we digitally scanned it and then put it in the CAD and did all the final refinements in CAD. The original FT1 was more of a sculptural concept car, that was a serious sports car, but this one is more an extreme race car where it had to look functional, it had to look extremely serious and aggressive, and this had more, and it still had to be believable. Yeah, working on this car, we really got to take that form and pull it and stretch it in different directions to try to emphasize these large fenders and this car's really low down, really high grip, really high downforce. Usually, after CAD process, they still develop design on clay models, sometimes hard models, but especially this project, CAD data was the final. So, we have to make sure the CAD data looks beautiful and perfect, and we did it. And, as you already know, week after week, I'll show you the other side of the automotive industry. In this case, Citroën has made a presentation and has made a challenge between what are the Boca players who are going to see, for them, we are going to see, between the others, a Orion and Martínez, and also the pilot of the WTSC, Loeb, Jose María López, Müller, among others. What did they do? What did they do? Well, move the ball with the feet, yes, try to invoke in a ball of a Citroën C3 Aircross, the ball of the football ball. Who won? Well, we will see who manages the ball better. We are at the Boca. We are going to combine the best of the automotive industry with the best of the Argentine football. Pero primero, vení, mirá. Estamos listos. El desafío ya está planteado. Tenemos jugadores de Boca, tenemos los mejores pilotos y la cancha esperándonos. No se imaginan lo que tenemos para allá. Estamos a punto de comenzar el desafío Citroën C3 Aircross. Estamos seleccionados. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Nós podemos comenzar aective Character���低 RFots, estará regular, каждísimos el desgrup musical Reservo, obsolyas como un go Gracias por ver el video. Y seguimos con más Autos por TV. El modelo Mini Countryman se ha renovado para la nueva versión del año 2015, con algunos cambios importantes en su diseño y pequeñas modificaciones en lo que respecta a la mecánica. El nuevo Mini lo conoces aquí, esta vez a la manera de Autos por TV. Llega la versión 2015 del modelo Mini Countryman. Este vehículo se actualiza con pequeños retoques en los motores, que son más eficientes para cumplir la normativa Euro 6 de emisiones. Los cambios estéticos no son radicales, pero este modelo se diferencia por detalles con las renovadas ópticas delanteras, que incorporan la luz diurna y la tecnología LED. Las llantas y las parrillas delanteras también se han redibujado para refrescar el aspecto del Mini Soup. No hay cambios en cuanto a las dimensiones. Este vehículo cuenta con asientos para cinco pasajeros. El modelo ofrece un espacio para guardar equipaje que puede agrandarse con la posibilidad de rebatir los asientos traseros. El interior de este modelo está bien equipado, con un diseño deportivo y con estilo. Se mantienen la disposición de los instrumentos con el cuenta vueltas o cuenta revoluciones detrás del volante y la gran pantalla central donde figura el velocímetro y el sistema multimedia. Sus funciones se manejan desde un pequeño joystick situado detrás de la palanca de cambios. Cuenta con botón de encendido automático, guantera de apertura automática, volante de cuero con comandos de control, el velocímetro marca hasta los 260 kilómetros por hora, la pantalla puede guardarse automáticamente, cuenta con una cámara de estacionamiento y el modelo Countryman ofrece distintos modos de manejo. En la parte trasera del vehículo encontramos el característico logo de la marca y el modelo. Este fue el adelanto del Mini Countryman 2015 aquí en Autos por Tele. Y siempre les cuento algún tips, les doy alguna forma de pensar en esto que es el ecosistema del tránsito que por supuesto lo hacemos entre todos. Cada vez que vos salís a la calle, seas peatón o conductor, es exactamente lo mismo. Tenés que realmente pensar que estamos en un medio en el cual nos vamos a encontrar entre todos. Por eso digo, cuando salimos a la calle, entre todos hacemos este ecosistema del tránsito. Por eso todos tenemos que prestar atención cuando vas a cruzar la calle, cuando vas a conducir. Es la misma tensión para todos. El celular déjalo para otro momento, la conversación, la distracción es para otro momento. La diversión y la alegría es también transitar por las calles con atención. Seguimos con más Autoporto. Y estamos sobre este turismo de carretera, totalmente renovado, por la gente del Museo Roberto Moura, del Autódromo de La Plata. Este auto ha sido fabricado en el año 1997. Fue uno de mis últimos autos de carrera. Estoy probando este automóvil porque vamos a hacer una demostración con el público el día que corre al turismo de carretera, que es en el mes de octubre, en la ciudad de La Plata, en el Autódromo de la ciudad de La Plata. Estamos tratando de girar en forma continua. Me acompaña uno de mis copilotos, Johnny Asad, y estamos verificando el accionar de los frenos, la aceleración del motor, la tenida del auto en general, porque así después, Juan Carlos López y toda la gente que atiende los autos en el museo, lo ponen en mejores condiciones, ya que está recién armado. Para esto vamos a hacer un par de giros, como lo estamos viendo, y tratando, como les dije, de mejorar el estado general, el funcionamiento general, para que esté listo para ser depositado en forma definitiva en este importante museo del turismo de carretera, realizado por Hugo Mazacane y toda la gente de su autódromo de la ciudad de La Plata. Hacía más de 10, 12 años que no usaba, que no me ponía un buzo anti-flama. Mi amigo Mazacane logró este esfuerzo para mí, porque realmente cuando uno se retira de un deporte de tantos años, cree que no lo va a volver a hacer, pero esto no fue solo practicar el deporte, sino refrescar uno de mis autos antiguos, que va a ir a este museo, y la sensación fue placentera, divertida, emocionante, y por sobre todas las cosas, volver unos años atrás, en lo que fue mi recorrido de más de 30, casi exactamente 40 años, en el automovilismo deportivo. Gracias. 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 Rápidamente se pasa el programa, como todas las semanas, media hora vuela, corre, las dos cosas que me encantan, correr y volar, también estar sobre los helicópteros, sobre aviones, y por supuesto los automóviles, que fueron el motivo de mi vida, la pasión de vivir. Te mostré las novedades automotrices alrededor del mundo, todo lo que viene también para el 2015. Te estoy mostrando en un plano bien grande lo que es este autódromo Roberto Mouras de la Plata. Mil historias, mías y de mis compañeros, que hemos corrido aquí. Quiero que sigamos en contacto, porque la semana pasa rápido. Para eso el Twitter. Así me escribís y yo con gusto te respondo. arroba López Cocho o arroba Autosport TV Oficial. Nos vamos ya en este programa con unas imágenes del Rally Cross que se hizo en Nueva York. Y no te lo pierdas, te espero la próxima semana aquí, en Autosport TV. Hey, this is Tanner Faust. We're out here at the Volkswagen New York Rallycross round and this is the top... Cut, cut, not again, yeah, 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 this is the... Take two. This is the GoPro course preview. Alright, we'll start off on the line here. ¡Gracias! 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 ¡And that is the single lap of the New York Rally Club! Time for me to go to work. Thanks for coming out. ¡Gracias!